Con Valle, con Dillo Con la Valle Se está tomando un cafecito Con su delfajor Con olor a campo acá, en la cocinita Ahí después, hamburguesas, los papas Vemos chefs internacionales acá Buenas, buenas Ahí la El asadito después, en el cerro Buena música, buen ambiente Llegar al local de los lomos